No, pues ya la vamos. Puta madre, güey. Es que ya se nos creó muggar esto. No, no, no. No, 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 güey. No, 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 güey. Y estamos jugando en Pepinazos MC. También estuvo de mañosa. Nos dicharon. Es nuestra primera partida. Veamos cómo nos va. Güey, me ando persignando, güey. No mames, no hagas eso, güey. Te vas a persignar al revés. Ayúdame, chavo. Se van a la verga todos, güey. A la verga. Y si nos ganan... ¿Soy el portero? Somos todos, somos todos. No te como. No soy. No mames. ¡Epa, guat de mierda, güey! ¿En serio? ¡Güey! ¡Vamos! Pa' que veas, güey. Pa' que veas, güey. Revientala, pa'. ¡Reventala! ¡No! ¡Reventaste! ¡Qué me sé, qué me damos! ¡Güey! Pa' esto nos tardamos tanto, güey. ¡Ah, la mierda, güey! Estaba chill, estaba chill de cojones. No, pero estabas muy chill de cojones, güey. Ahora. No creo. No, 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 no. ¡Fruébelo, frébelo, frébelo! Es que no tiene mis putas escadas. No pases. No pases ahí. Nomás sácala de la cholla, güey. Oye, la única cosa es que no tengo mis stats de para cruzarla, güey. No, no te preocupes. Tienes manos. ¡Esta mierda! Y puedes tirar putazos. ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Vana! Vamos, vamos, vamos. Pero qué raro que nada más tú, güey. Bien, así frontalito, así frontalito, así frontalito. ¡Tengo altura, tengo altura! ¡Sí, se la metes! ¡Ah! ¡Laquito! ¡No pasa nada para niña! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡No, güey! Como que Pini tiene delay, ¿no? Pero cerebral, un poquito. ¡Tengo lag de otro pedo! ¡Lag de tarde, sí! No te creas, güey. Es un chistecito, güey. Es un chistecito. ¡Es para el TikTok! Venga, ahí los laterales se quedan un poquito más para cubrir el pase hacia atrás. El pase hacia las esquinas, perdón, que es el portero. Cuidado, cuidado. Excelente, güey. Buena. Bien jugado. ¿Era echamos la banda? Oh, bueno, también. Mira, mira, mira. ¡Dale, dale! ¡Centro, centro, centro! ¡Buena! ¡Gum! ¡El único haitiano del área! ¿Quieres amarillo, güey? Yo, güey, pero la cosa es que no tengo nada. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Es que piensa ya! El bot está habilitando un chingo, güey. Ellos estaban dejando la línea, güey. Está bien, está bien. Tranqui, tranqui, tranqui. Estamos jugando bien, güey. Estamos jugando bien. Se siente... Jessica, 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 mi amor. Esto es para ti. ¿Cuánto, tres, tres? ¿What? Esto es para ti, mi amor. ¿Estamos jugando cuatro, tres, tres? Sí. Increíble. En la defensa nada más revienten. O sea... Porque estos vatos presionan mucho. Y justo es lo que esperan errores de nosotros. No, la verdad es un error como ese. No, bien, bien, bien. Vayan y presionen. Ustedes vayan y presionen. Bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Vieron? Mira, tócame atrás. Ahí te va. ¡Echa! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, güey! Buena, 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 buena. Ahí está, ahí está. Eso fue lo que terminó el pase del crudo, güey. No, güey. No hagas eso, güey. No mames. ¿Qué? Es que es una posición complicada, güey. Para él. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Para él, dice. No, porque pues si no... No. No, güey. No te vayas. Es que me están presionando B, güey. Eh, tranqui, tranqui. Es que es que entre más le digan así, más lo van a presionar, güey. Sí, sí, tranqui, tranqui. No, no lo digo por él, güey, sino que... ¿Sabes qué, pinín? Pícale con la pinche X, güey. Bárralos a la verga. Ya que, güey. A la... ¡Aquí! ¡Otra banda, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡Así, así, así! ¡A la verga! ¡Bárralos! ¡Salió el portero! ¡Tócamela! ¡Salió, salió! ¡Pásala, güey! ¡Pásala, güey! No, güey, era para ti, crudo. ¡Aquí estoy sola, aquí estoy sola! ¡Pero te regresaste, güey! ¡Eh, güey, regresa a tu posición, güey! ¡Revízate! ¡No, mami! Ya no diga nada, pinín. Deja lo que juegue como... Sí, sí, sí. ¡No, mamá! ¡Anda! Está bien seccionado también. Ya, ya no diga nada. Sí, sí, para el chile la cagan los demás y nadie les dice nada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pícale arriba, pícale arriba. Nada más que, pinín, estás... ¡Ah, no te crees! Tú confías, tú confías, tú confías. ¡Ah, puta madre! ¡No, no! Tú puedes, pinín, tú puedes, tranquilo, güey. Pinín, no perdas tu marca. Bueno, bueno, bien, bien hecho, güey. Bien, cabrones. ¡Uy! ¡Bien! ¡Ándalo, ándalo a ver, güey! ¡Buen, buena, güey! Muy bien, muy bien, está bien. Ahorita se lo digo. Viene para acá, viene para acá. ¡Bien, bien! ¡Ahí está solo! ¡Ah! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Buen, cabrón! Excelente, cabrones. Un ataque directo. ¡Adrián, hazme tuyo, Adrián! Ah, cabrón. ¡Eh, pero ya, ya! ¡No, no! ¡No, no, güey! ¡Yo le estoy presionándola! ¡Yo le estoy... Es que los modos sí desenruídos. ¡Ah, la verga! ¿Qué hace? ¿Qué hace ese... ¿Ese defensa, güey? ¡Fue mala vía, fue mala vía, fue mala vía! Sí, del Chile sí. El que sí sabe fútbol, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, güey! ¡Eh, como que nos están así quitándola, me guarder! ¡Vete, vete, mira! ¡Lámela a toda la banda! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Tócala! ¡Pum! ¡Ah, qué bien jugamos, güey! No trae nada, estos bastardos, hijos de puta. Ah, perdón. ¡Ah, el bistec! ¡Ah, el bistec! ¡Ah, el bistec! A ver, bistec. ¡Nada mames, bistec! No, pues ese vato... Estoy cubriendo a los monos, güey. No me va a concentrar, güey. Chuchi, yo no voy a entender nunca por qué mueves tú... Bueno, tú eres portero. No, mames, pues la defensa, güey. ¡Quéjate con ellos, güey! ¿Pero por qué te abriste así si iba... O sea, sabes, no entiendo. Por lo menos aviéntate, güey. ¡Ah, la defensa! Yo estaba mano a mano contra dos cabrones, güey. No mames, y el otro central no baja. ¡Nada! ¡Que te la voy a sacudir! Se me salió, se me salió. ¿Viste acá? ¿Tienes una? ¿Es banda? Estoy a prueba. ¡No, güey! ¡Tranquilo! ¡Qué la verga! ¿Qué son estos putos pasos? Está bien, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Aquí recuperamos. ¡Buenísima, Buda! ¡Bien, Buda! ¡Buen, Buda, Buda! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ándale, ándale! Buenísima, buenísima. Con calma, vamos. ¡Buena! ¿Qué es esa? ¡No! ¡Hala, a ver! ¡No mames! Güey, es que el voto está habilitando un chiringo, güey. ¡La delantera! ¡Buena, buena, buena! ¡Buma! ¿Cómo que nos va ganando pepinazos ya viste, mi Héctor? Aquí soy, aquí soy. Aquí soy, Chris. ¡Ya! ¡No! ¡Buen, al fin de 5 te voy a poner de defensa! ¡Mamito, güey! Te voy a mandar a pepinazos, güey. Y el pepinazo... ¡Está solo, güey! ¡Está solo, güey! ¡Donde la cagues, güey! ¡Te voy a matar, güey! ¡Eres un pendejo, eres un pendejo, eres un pendejo! ¡Increíble! ¡A Chile! ¡Buen, yo no entiendo por qué no le tiras al, pero tú eres delantero! Es que me quería acercar más y el balón me quedó lejos. Me quería acercar más. Sí, se van a alcanzar. ¡Fuera, fuera! Sí, se va a tapar, sí, se va a tapar, sí, se va a tapar. No, no, está bien, está bien, está bien. Bien, salimos bien, salimos bien. Vete, nadie te presiona. ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Tócame atrás, tócame atrás! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Más bonito, chaval! ¡Chuda, chuda, chuda! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuándo agregaron a ese pinche baile? ¿Qué pedo? Van varias, van varias. No sé cuándo lo hacen en bajete es diferente, hermano. Ah, sí, tu puta madre. ¡Ey! 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 ¿En serio? ¿Por tu mamada, güey? ¿Qué mamada, güey? ¿Qué haces al grid, hijo de tu puta madre, güey? ¿Quién es ese verga, güey? ¿Quién es ese verga, güey? ¡Innecesario hacerle el puto grid, güey! ¡Qué clase para... Buen astro! ¡Hola, hola, 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 hola! De aquí no salen, de aquí no salen. Ya salieron. Ustedes los traen, ustedes los traen, ustedes los traen. Bien, de aquí ya me metí, de aquí ya me metí. Cuidado, cuidado. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá te cansado? Te cansado, jefe. ¿Con la B, con la B? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No trae nada, cabrones! ¡No trae nada, la verga! ¡Toma, papi, balazón! ¡Que si otra, dicen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedaron calientes! Yo ya no puedo, la neta, pues. Yo ya, ya... ¡No me dile, güey, me dile! ¡Diles que otra vez, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora, mancha! ¡Diles, diles, güey! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Sí, llegó, güey!